El barrio de San Roque de Tarancón ya ha inaugurado sus fiestas. Numerosos vecinos de todos los puntos del pueblo se han dado cita delante de su ermita para asistir a la gala del pregón, que ya lleva celebrándose 10 años. El artista taranconero Felipe Garrido fue el tercer hombre encargado de pregonar las fiestas de San Roque. Popularmente conocido como Sani, ha donado numerosas de sus obras a la cofradía de San Roque para ayudar al colectivo a recaudar fondos. Recordó sus vivencias de juventud, se atrevió incluso a recitar y lanzó un mensaje muy optimista. San Roqueros, celebremos con entusiasmo nuestra fiesta. Preparad las limonadas, las rosquillas y galletas y las almortas. Que el esfuerzo y la ilusión de todos haga que esta fiesta sea un gran acontecimiento. Que empiece la fiesta. ¡Viva San Roque! En el apartado de reconocimientos, la dama del barrio, la alcaldesa, el presidente de la hermandad y el propio pregonero se encargaron de entregar una reproducción de obras del propio Sani a la reina y las infantas que desde 1997 ha tenido San Roque. Algunos de los homenajes fueron a título póstumo. En total, 15 mujeres que han contribuido a hacer de San Roque un barrio mejor. Como broche final actuó la cantante castellano manchega Inma Ñover. Su prodigiosa voz encandiló a todos los presentes. Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi anoche Y al despertar ya mi vida saldrá algo que no conoces Que pasará, que misterio habrá, puede ser mi anoche ¿Quién pasará, qué misterio habrá, puede ser mi anoche